Es muy importante nuestra función de promover que haya más producción para que de esa manera hayan más y mejores empleos generados desde el sector privado. Pero también es muy importante la función de este Ministerio en materia de defensa de los derechos de los consumidores, de los derechos de toda la gente. En esa línea, apoyamos el expediente legislativo 22901, Ley de Acceso a la Justicia para las Personas Consumidoras, por cuatro razones principalmente. Primero, dota de carácter ejecutivo a las resoluciones de la Comisión Nacional del Consumidor, evitando que los consumidores a los que se les haya lesionado sus derechos tengan que iniciar largos procesos judiciales. Segundo, introduce una serie de mejoras para hacer más expedito y rápido la resolución de un caso, introduciendo elementos como, por ejemplo, laboralidad o fortaleciéndola. Tercero, se da la potestad a la Comisión Nacional del Consumidor de declarar abusivas las cláusulas de ciertos contratos que dañan los intereses legítimos y los derechos del consumidor. Y cuarto, se amplía el espectro de multas disminuyendo el piso y aumentando el techo, multas y sanciones que en todo caso quienes deberán cumplirlas son quienes atenten o no cumplan con los derechos del consumidor. Es por esta razón que le solicitamos de manera muy respetuosa a los señores diputados y a las señoras diputadas el apoyo a este proyecto de ley.